simplemente bienvenidos a esta clase rápida y magistral del curso en civil que es tenencia, ¿no? Muchos, muchos nos están preguntando a raíz de la nueva actualización que ha habido pues con esta ley 31.590 que es una ley que a muchos papás les ha dado mucha alegría y a algunas mamás no tanto recordemos que antes la tenencia tenía una exclusividad en el tema que siempre favorecía a la mamá, ¿no? Ahora los papás pues han saltado de alegría y algunas mamás han dado el grito al cielo no hay que tener en cuenta esto, pero, pero siempre es bueno conocer algunas cosas que nos van a ayudar a conocer más sobre la tenencia de mi menor Bueno, este, ya para dar inicio, mi nombre es Dani Talavera, estoy ahorita, en estos momentos, en la ciudad de Tarapoto Acá radico, muy pronto voy a estar por Lima, visitando a los hermanos de Yurispe ya presencialmente Muy bien, entonces empezamos con el, vamos a ver, aquí ha tenido una, acá está Vamos a conocer un poco, esto lo vamos a hacer a manera del ABC de la tenencia, ¿no? El ABC de la tenencia, esto se da a raíz de que en estos últimos años, estos últimos años ha ido el aumento este aumento de los casos de divorcio o de las separaciones de hecho, ¿no? No sabemos exactamente qué habrá pasado, la pandemia de repente les ha hecho conocerse un poco más y se separan, ¿no? Pero yo les recomiendo, por favor, cuando ya hacemos este núcleo familiar del matrimonio y tenemos sobre todo algo muy especial que son los hijos tratar, tratar de siempre buscar el interés superior para él que él esté muy bien, que él tenga todas las facilidades para poder desarrollar en un entorno bueno y poder hacer así que desde ese pequeño sea un gran futuro en adelante Como les dije, el divorcio tiene una de las causas, ¿no? más difíciles que hay Cuando se suscita el divorcio o una separación de hecho lastimosamente, lastimosamente una de las partes o una de los cónyuges va a estar obligado a dejar este hogar conyugal ¿No? Y entonces muchas veces esto se empeora cuando tenemos uno o dos hijos vienen los problemas El deber de los padres es mantener una relación directa con los hijos Ustedes saben que siempre es buena la opinión del papá y la opinión de la mamá para un buen desarrollo El hijo menor muchas veces está prohibido la visita de tu papá porque tu papá se ha portado de tal manera o si lo tiene el papá dice no, no recibirán la visita de la mamá y eso es un error ¿Sí? Los padres tienen que tener el cuidado especial que les permita un normal desarrollo a estos pequeños Esta separación aparte de conllevar estos problemas va a tener en el menor o va a repercutir en el menor con los problemas emocionales que de bien Muchos de nosotros tenemos familiares y amigos que están pasando por este suceso y ahora es momento de decirle cuál es el derecho que él tiene o qué es lo que le va a respaldar a él para que pueda tener la tenencia de su menor La tenencia es una definición teórica que tenemos aquí que es un derecho que es atribuido a los padres que ejercen la patria potestad y puede recaer sobre los hijos matrimoniales como extramatrimoniales pero que hayan sido reconocidos legalmente Esta de acá es una parte importante recuerden que hayan sido reconocidos legalmente Recuerden también que es algo de verdad y concreto que hay muchas veces que tenemos que entender qué es un papá biológico y qué es un papá que está a cargo moralmente, emocionalmente Pero en este caso el padre tiene que estar reconocido legalmente dándoles la calidad de progenitores legales y en consecuencia con capacidad de ejercer la patria potestad ¿Qué es la patria potestad? Se considera como aquel deber de derecho que tienen los padres para cuidar de sus hijos menores de edad así como sus bienes en caso cuenten con ellos hasta su mayoría de edad o hasta que cumplan con lo establecido en el artículo 46 del Código Civil ¿Qué es lo que nos dice este artículo 46? Ya cuando los los niños y adolescentes en este caso ya cumplen una capacidad ¿No? Incluso hay adolescentes que se llegan a casar son cosas reales que se está viviendo ¿No? Entonces hasta ahí ya se puede cortar la patria potestad ¿No? El padre y la madre van a ejercer patria potestad en el matrimonio de forma conjunta Si uno fallece el otro tendrá la patria potestad En el caso de divorcio por mutuo acuerdo ambos podrán tener la patria potestad ¿No? ¿Qué más nos habla de la tenencia? ¿Qué es un elemento o componente de la patria potestad el cual implica aquel derecho y deber de que recae usualmente en uno o ambos de los progenitores ¿No? De que el menor de edad permanezca físicamente bajo su custodia tutela y protección Ya más adelante vamos a ver ¿No? Esta parte que dice acá usualmente no implica el deber que recae usualmente que permanezca físicamente bajo su custodia ¿Ya? Más adelante esa parte quiero que lo tengan presente Luego podemos conocer como tenencia que es una institución que está regulada por el derecho ¿No? De familia sobre todo ¿No? Lo cual tiene por objetivo que ambos progenitores pasen igual cantidad de tiempo con sus hijos Esto también es muy importante ¿Ya? ¿Por qué es muy importante? Acá quiero mencionar Hasta hace poco nuestro código civil nos enmarcaba en el artículo 81 simplemente perdón el código del niño adolescente en el artículo 81 decía tenencia en general ¿No? Ahora si revisamos y lo vamos a ver más adelante desde ahí ya comienza a decir tenencia compartida ¿Ya? Esto de acá nos está ya dando a conocer que esta variación que ha tenido el código es muy importante para lo que se menciona aquí ¿No? Para pasar igual cantidad cantidad de tiempo antes antes enmarcaba la norma que específicamente hasta los tres años lo tenía que tener la mamá ahora ya no se hace esa mención ¿No? Ahora ambos ambos van a tener la misma cantidad de tiempo con su hijo ¿No? en casos se encuentren presentando una separación o un divorcio reducir el impacto psicológico que éste puede tener frente a la ruptura de sus pregenitores ustedes saben que es innegable cuando haya divorcios haya separaciones siempre va a haber un poco de este euforia emocional ¿No? a veces uno no quiere darle el brazo a torcer mucho menos aceptamos nuestro error ya en el ámbito como parejas pero miren cómo repercute esto en el niño y cómo nuestra normativa está respaldando para que ya no siga suscitándose este tipo de problemas ¿No? Entonces ya en esta teoría vamos ya encajando poco a poco ¿Qué es la tenencia? Existen ¿No? Existen tipos de tenencia tenemos una tenencia de hecho y una tenencia de derecho Esta tenencia de hecho ocurre cuando los padres están por divorciarse o ya se divorciaron ¿No? Y tienen son o es innecesario una conciliación ¿No? Acuerdan acerca de cómo ejercerán la tenencia pudiendo ser expresa o tácita Esta es una tenencia armoniosa cuando ambos padres obtienen ya una madurez alta ¿No? Si se dan cuenta mira este ex ex mujer o pongámosles en este caso ¿No? Discúlpame yo ya me tengo que retirar nuestro no funciona entonces hay que llegar a un acuerdo mira yo de lunes a miércoles lo tengo al bebé o a la bebé y de miércoles a sábado lo puedes tener tú y el domingo podemos seguir saliendo ¿No? con nuestro bebé para no ocasionar este tema emocional en él y siga viendo que los papás por más que tengan una no un acuerdo en su relación como pareja pero sí pero sí que lleven una línea en la vida del menor ¿No? una vida una línea que esté acorde a un desarrollo emocional para el menor ¿No? Es muy muy conocido decir yo no soy y lo que dicen yo me acuerdo mucho yo no soy amigo de mi ex no sé si han escuchado por ahí ¿No? Yo no soy amigo de mi ex ¿Cómo que no? Así se puede nosotros podemos tener esta amaborez muy alta ¿No? para el beneficio de este menor Esta unión esta tenencia de hecho esta tenencia de hecho refleja aquí cuando ambos padres de una manera expresa o tácita ¿No? ejercen ya esta tenencia comienzan a ejercer esta tenencia llegan a estos acuerdos verbales vienen a casa ya este voy a llevar al bebé muy bien llévalo estoy dijo van comparten vuelven esto es lo bonito ¿No? una tenencia de hecho y de derecho ya es también también se da mediante formalizaciones ¿No? se da mediante formalizaciones este tipo de tenencia es la más óptima pues mediante conciliación o sentencia judicial está establecido quien ejerce la tenencia y se determina además el régimen de visitas que gozará el otro progenitor aquí como dicen en el populi papelito manda pero esto de acá hablando concretamente y aquí en confianza con ustedes cuando hablamos de papelito manda ha pasado un caso y les quiero comentar a veces te dicen lunes y miércoles lo tienes al bebé el papá miércoles a sábado la mamá y domingos ambos no he acordado así pero ¿qué pasa si el papá quiere sacar al niño un viernes? ¿qué pasa? si el papá quiere sacar un... ¿qué es lo que me ha pasado? mi patrocinado en este caso él es querendón él primero tenía un trabajo pues saben que los ingenieros aquí en la parte de San Martín un ingeniero agrónomo tienen que salir fuera ¿no? en estos temas del arroz todo lo que es agronomía y cuando acabó su proyecto ya tenía libre pues ¿no? tenía más espacio libre pero la señora ¿no? la señora le decía no tú eres lunes y miércoles jueves a sábados es mío ¿no? y le dice pero mira este ex ¿no? en este caso lo voy a llamar ex tengo libre tú estás en casa permíteme llevar un par de horitas para comer un helado no es mío ahí está no puedes y él viene preocupado es aquí es aquí lo que nosotros estamos conociendo la tenencia ¿no? es posible que estos o estas acciones tengan que tener mucho cuidado quien lo está aplicando puede renacer o puede nacer de esto una variación de tenencia vamos a verlo más adelante esas acciones pueden conllevar a una variación de tenencia ¿qué más tenemos? ¿no? como teoría las clases de tenencia que son compartida o exclusiva el nuevo código que ya lo vamos a explicar perdón la nueva actualización de esta norma antes antes como les comentaba era netamente exclusiva ¿no? la mamá siempre se el gran porcentaje era donde ella tenía pues la tenencia ¿no? ahora y es como primer punto principal que tienen los jueces que sea compartida ¿no? la tenencia compartida solo puede ser otorgada a aquellos padres que ejercen la paternidad y la maternidad responsable en la cual los padres comparten el derecho de decisión autoridad y responsabilidad sobre sus hijos ¿no? los padres comparten el derecho de decisión autoridad y responsabilidad sobre sus hijos decisión ¿no? aquí lo primero que tenemos que tener en claro con nuestros patrocinados es explicarles que esto no es una cuestión de las parejas ya ¿no? como como ex esposo ¿no? ya no aquí tenemos que ver desde el principio lo que le beneficie mejor al menor luego tenemos también las clases de tenencias exclusivas esto es lo que siempre se viene indicando ¿no? el niño niña o adolescente residirá en el progenitor que ejerció su crianza con más tiempo ¿no? siendo una excepción en el caso de los niños menores de tres años nos decía eso la antigua normativa ¿no? ¿por qué? porque bueno los niños todavía se están formando tanto físicamente ¿no? cognitivamente entonces la mamá siempre pues está en la edad de lactar todo esto pero esto puede tener una reversión si me preguntan claro si demostramos si demostramos estas actitudes ¿no? un ejemplo que más adelante lo voy a decir y ya lo van a poder entender mucho mejor la nueva actualización la nueva actualización de esta norma 31590 es una actualización como les comenté muy interesante ¿no? desde el principio ya desde el principio artículo 81 tenencia compartida ya está establecido yo por ahí tengo un código antiguo que simplemente decía tenencia desde el principio ya aquí esta normativa 31590 ya nos está especificando como un verbo rector aquí fuerte un elemento sine qua non que es es necesario preservar el interés superior del niño sobre todas las cosas el artículo 81 ¿qué nos dice? vamos conociendo un poco antes hasta un tiempo atrás miren lo importante que era yo me iba a un centro conciliatorio y le decía señor conciliador vengo con mis patrocinados queremos hacer una tenencia compartida ¿qué es lo que nos decían los conciliadores? no yo no puedo hacer una tenencia compartida no no se puede acá tiene que definirse bien la exclusividad ¿quién lo tiene para evitar los problemas? no más no esta norma le ha puesto incluso a los magistrados en jaque ¿no? porque ellos ya van a tener que tener como elemento principal a raíz o raíz de eso tener que partir con la tenencia compartida primera tenencia compartida este artículo 81 ¿qué nos dice? cuando los padres estén separados de hecho separación de hecho la tenencia de los niños niñas adolescentes es asumida por ambos padres excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor ya excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor ¿cuándo va a ser perjudicial para el menor? vayan separando sus preguntas por favor y si hay algunas dudas ¿no? ¿no? cuando me preguntaron ¿qué pasa? miren ahí este es un caso real ¿qué pasa si yo vivo vivo en el cerro de Pasco que es alto es frío ¿no? y me dedico pues a temas ambientales yo si tengo la economía yo si tengo la economía emocionalmente estoy bien de acuerdo a los informes y mi señora este vive en la selva ¿no? no tiene mucho que digamos este la economía pues ella es baja ¿no? y el niño pues dice ¿no? el niño yo lo quiero llevar yo económicamente estoy bien psicológicamente estoy bien quiero llevar ella no ella no le va a dar esas facilidades pero ¿qué es lo que me pasó aquí? el menor tenía un tema de la salud que era un poquito complejo y que no le iba bien en el frío ¿no? que no le iba bien en el frío el papá había ganado ¿no? este tener la tenencia puesto que hubo antes de eso unos pequeños inconvenientes con la mamá ella tenía algunos pequeños problemas con el alcohol pero miren entró a un centro de rehabilitación y cambió toda esa perspectiva cambió esa imagen y estaba mejorando entonces él tenía miedo a lo que nos señala que el artículo decía ¿no? yo tengo miedo a que lo perjudique a mi niño más ¿no? ver a su mamá que tome ¿no? y prefiero tenerlo aquí en el frío conmigo ¿no? donde yo le doy una casa pero el niño como les dije tenía un problema de salud le caía mal el frío sus bronquios sus bronquios eran muy delicados se afectaba con los pulmones ¿no? y aquí en este sentido miren por más que él haya tenido el dinero el tema emocional y ella demostró que si había cambiado mediante este centro de rehabilitación donde iba se pudo ¿no? porque si estuve interviniendo ahí se pudo facilitar que por temas de salud sea más favorable que el niño se quede en la cero ¿no? y el juez nos ayudó siempre 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 nos ayudó porque él también se proyectó y dijo ¿no? aquí lo que yo estoy preservando es que este niño crezca físicamente y psicológicamente bien ya que esto unió también en tener en contacto con el padre más adelante también les voy a decir ¿cómo era este contacto cuando el padre físicamente no puede estar muy seguido con los hijos? ¿ya? miren cómo vamos vamos este haciendo camino con estos estas nuevas normativas ¿ya? pero muy bonito ¿ah? muy muy interesante esta experiencia que tuve los padres en común acuerdo y tomando en cuenta el parecer del niño niño o adolescente determinarán la forma de tenencia compartida de ser caso se formalizará con una conciliación extrajudicial ¿qué más nos dice? ¿pero qué pasa si no hay un acuerdo? ¿qué pasa si no hay un acuerdo? de no existir un acuerdo el juez especializado debe otorgar como primera opción la tenencia la tenencia compartida dictando las medidas necesarias para su cumplimiento pudiendo excepcionalmente disponer la tenencia exclusiva a uno de los padres salvaguardando en todo momento el interés superior del niño niña y adolescente este artículo 81 nos está enmarcando que ya no será prioridad primero que ya no será prioridad que los hijos estén con la madre dos el juez ordenará la tenencia compartida como opción primaria ¿no? y se elimina la regla por el cual el hijo menor de tres años debería estar con la madre ahora debe tener igual periodo de tiempo con ambos progenitores el artículo 82 de esta nueva actualización sobre tenencia que es la 31 590 ¿qué nos dice? que la variación de la tenencia se puede dar ¿cómo es eso doctor? ¿cómo? si yo soy la mamá ¿cómo pueden variar? si si tú infringes la norma y acá nos dice por ejemplo tú estás dañando destruyes la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma continua permanente o sistemática ¿cómo se le conoce a esto? alineación parental ¿se puede demostrar? claro que sí claro que sí ahora con este avance de las tecnologías miren cómo hemos avanzado tanto que tú puedes grabar videos en tu celular puedes grabar audios ¿no? acá les comento también un tip pequeño ¿no? vamos a leer esta parte cuando la detenencia compartida o exclusiva sea determinada por conciliación extrajudicial o sentencia firme puede ser variada con una nueva conciliación o por una nueva resolución del mismo juzgado ¿no? una misma resolución del mismo del nuevo una resolución del mismo juzgado ¿qué es lo que pasa acá con la alienación parental? el cliente era un artista viene a mí y me dice mira doctor este su mamá los tiene abandonadas a las niñas yo lo he filmado ¿ok? a ver muéstrame la filmación y simplemente las niñas estaban solas en una casa no muy bien vestidas porque saben cuando una niña sola se viste no se viste acorde no se pone lo que encuentra y ya ¿no? estaban así con la cara que recién se habían despertado y eran las 11 de la mañana ¿no? y justo él dice acá tengo o acá la voy a esperar y pone su celular en la mesa miren ¿no? y comienza llega la chica y él le reclama pues normalmente le dice ¿pero por qué los dejas solas? ¿y para qué dijo eso? la señorita comenzó a decir no que tú solo tienes que darme dinero porque yo ya me encargo de ellas y encima tú vienes de vez en cuando comenzó a aflorar toda esta parte negativa y le dijo miren niñas ese es su papá su papá es un malo él no me quiere dar plata para comprarte tu chocolate para comprarte tu ropa ¿no? tu papá es así asada y las niñas le decían mamá no digas eso eres mala no así encima estás a favor de tu papá pero si tu papá es mujeriego así comenzó a decirle yo lo escuchaba ¿no? entonces ¿cuál es el tip? cuando nosotros vamos a presentar un escrito pidiendo ¿no? esta variación porque hemos descubierto que la mamá daña destruye la imagen del papá ante sus hijos esta alienación parental nosotros tenemos que llevar esa grabación y hacer un acta de constatación notarial ya que el notario también nos está dando fe de que esa grabación no ha sido desvirtuada muchas veces ha pasado que en los casos cuando nosotros no tenemos esa prueba con fe o fedateada en este caso por el notario ¿no? se nos ha caído entonces tenemos que no solo darle ahí está en CD no transcribirlo mediante un acta ¿no? de constatación de audio el notario comienza a escuchar redacta todo lo que se ha hablado identifica las partes da fe y con eso lo adjuntamos en nuestra demanda para hacer esta variación ¿qué más podemos adjuntar? ¿no? videos ¿no? se constata en tal video y eso nos da más fuerza en los medios de prueba para pedir nuestra variación de tenencia para la variación de la tenencia el juez tomará en cuenta la conducta del padre o la madre que estuviera al cuidado del niño niña o adolescente haya realizado las siguientes conductas como les dije la primera destruir la imagen que el hijo tiene del otro padre ¿no? ya sea de una forma sistemática o permanente luego nos dicen no permitir ¿no? de manera injustificada la relación entre los hijos y el otro padre esto va a ser una obstaculización ¿no creen? ¿qué es lo que pasa? y esto también es muy real y muy crudo papá y mamá el papá y la mamá también tienen su familia ¿no? familia del padre familia de la madre y la madre dice no te juntes con tus primitos por parte de papá no te juntes con tus tíos tus abuelitos no te quieren o el papá viceversa ¿no? no te juntes con las primitas por parte de tu mamá por parte de los abuelos y impide esa relación familiar por cuestiones personales de estos papás entonces ¿está obstaculiza o va obstaculizar el desarrollo familiar del niño? claro se puede pedir una variación por eso sí pero también tiene que tener otros aspectos más ¿no? otros aspectos más porque son aspectos principales lo que se ve en la tenencia primero tener un lugar o una casa donde el niño se puede desarrollar bien ¿no? tener la economía que permita sostener al niño ¿no? y bueno una de las partes principales tener un espacio donde el niño se puede desarrollar moral y físicamente bien y tener un entorno social ya sea familiar ¿no? o amical estas consideraciones que siempre toman los magistrados se tienen que cumplir ¿no? para la tenencia luego nos dice el C no respetar los acuerdos judiciales o conciliaciones extrajudiciales sobre el régimen de visitas a los niños niñas y adolescentes este punto es el que lo conté anteriormente cuando la chica le dijo no es viernes y me toca a mí y la chica estaba en casa viendo tele ¿no? acá vemos también un poco el criterio del juez ¿no? el criterio del juez fue una llamada de atención rotunda a la mamá para que tenga en cuenta que aquí lo que tenemos que preservar es que el niño se encuentre bien y la niña en este caso cuando el patrocinado fue a verla si quería salir con su papá porque su mamá estaba viendo películas ¿no? que a veces hay películas para adultos de acción de terror un niño de 5 o 6 años no está acorde con esas películas no las va a entender por algo en nuestra lógica tenemos cuando vamos a los cines con nuestros hijos ¿no? con nuestros familiares ahí está especificado películas para niños películas para adultos películas para toda la familia ¿no? entonces miren esto de acá también me sirvió pero ¿cómo podía yo constatar eso? ¿no? esa es la difícil tarea ella aceptó no ella aceptó dijo no señor pero si a mí me han dado mi horario tiene que respetarse sí tiene que respetarse pero también hay que tener en cuenta lo que es más favorable para él no es un hecho de que yo quiero es mi hijo es un objeto y lo trato como tal es un objeto no mi hijo no es un objeto y acá viene también para los papás ¿ah? acá viene también una chiquita para los papás no porque tengas la tenencia compartida señor y ya usted tiene una resolución anterior que es un tema de alimentos no porque usted tenga la tenencia compartida ese tema de alimentos se va a disminuir no no es así así no funciona el sistema ya le voy a explicar con el siguiente artículo que viene en este artículo 82 dice si hay una madre alcohólica que fuma indebidamente y no tiene capacidad económica y tiene un padre que si tiene la capacidad económica y psicológica mediante visita social y psiquiátrica ¿puede variar la tenencia? claro ¿no? con lo que ya hemos podido identificar podemos pedir la variación de tenencia a grosso modo si podemos si podemos pedir los medios fehacientes recuerden siempre los medios de prueba las actas de constatación los videos las fotos que estén ferateadas sobre todo que den muestra ¿no? aquí viene ¿qué pasa si estoy lejos y físicamente no puedo ver a mi hijo e hija? les comenté en el artículo anterior el juez el juez de una manera momentánea va a determinar que se realice ¿no? esta tenencia de una manera virtual ¿cómo? mediante Zoom mediante videollamada WhatsApp videollamada al celular para que este contacto virtual al menos ayude a no separar este lazo paternal que se debe tener con los menores ¿no? el juez va a disponer ¿ah? dispongo ya muy bien todos los días de seis de la tarde a ocho de la noche el papá sale de su trabajo de su trabajo de su labor en tal lugar se va a conectar con su hijo y se ha visto en la realidad a veces yo prendo mi Zoom y estoy acá tomando mi café con mi hijo cuéntame cómo te he ido del colegio ah que bien viene conocido y se comparte y se refuerza este lazo paternal igual con las mamás la mamá le toca viajar tres meses al extranjero por cuestiones laborales por cuestiones de buscar ¿no? este un tema este que traiga economía en la casa muy bien no voy a romper ese lazo no voy a decir como dicen muchas veces algunos padres que son muy crueles ¿no? tu mamá no se ha dejado por irse a buscar un trabajo fuera ¿no? o sea se aplica esta estas nuevas disposiciones que son las partes virtuales ¿no? es interesante y es miren cómo vamos relacionando como les digo ¿no? cómo vamos relacionando luego nos viene el artículo 83 de esta nueva actualización que nos habla sobre la petición el padre o la madre que desee determinar la forma de detenencia compartida exclusiva de manera judicial interpondrá su demanda acompañando los documentos que lo indiquen la partida de nacimiento y sus pruebas pertinentes ¿no? ¿por qué la partida de nacimiento? porque recuerden en la parte 1 que dijimos que sea el padre legalmente ¿no? lastimosamente es así aquí aquí este la la parte o la primera de rati es los papás ¿no? los papás que son legalmente papás aunque suene frío hay algunos que crían a los hijos y no son los papás pues biológicos ¿no? entonces mediante parte judicial se tiene que determinar ¿no? la adopción por ejemplo ¿no? dentro del proceso se puede solicitar una medida cautelar de detenencia compartida o tenencia exclusiva en respecto a los derechos del niño y la familia el juez debe resolver un plazo máximo de 30 días calendario de presentada la medida cautelar ejemplo las medidas cautelares también resuelven que hasta que se pueda tener la resolución del proceso lo va a tener el que lo tuvo en ese instante al menor ¿no? o en el caso de que de repente el papá o la mamá tengan estos problemas que ya mencioné de alcoholismo etcétera que no sea tan favorable al niño pues le dan al papá que cumple los requisitos esenciales ¿no? ¿qué es lo que determina el juez? tres pruebas principales se les llama ¿no? el juez va a decir muy bien para yo determinar la tenencia compartida exclusiva ¿no? para conocer un poco qué es lo que dice el juez dice voy a necesitar tres pruebas la primera voy a necesitar el informe psicológico así que voy a enviar para que sea alguna evaluación psicológica al papá a la mamá y al niño a los tres el psicólogo va a admitir su informe al juez ¿qué más va a determinar? la visita social al domicilio ¿no? la visita social al domicilio va a ir una asistente social va a ver la casa en la que vive la menor que tenga su cuarto para ella ¿no? que esté en un ambiente donde ella pueda desarrollarse normalmente observa ve cómo vive el papá si vive en familia en armonía si vive en aquel lado ¿no? si vive prestado si vive prestado en el centro social todo anota en el informe ¿no? visita a la mamá la mamá tiene casa propia tiene un espacio donde se desarrolla bien la hija todo anota ¿no? envía veamos cómo se está cómo se siente emocionalmente el niño pum el informe psicológico dice denota una inclinación de temor al papá o denota una inclinación de temor a la mamá informan ¿no? y qué más aparte de eso el juez también en esta parte o en este estadio va a considerar preguntar al menor le va a preguntar ¿y cómo te sientes tú con tu papá? si mi papá me consiente me compra mi juguetito me lleva el helado ¿y cómo te sientes con tu mamá? uy mi mamá me compra mi vestidito me siento bien informe ¿no? pero qué pasa si el juez comienza a determinar ¿no? que el menor o la menor tiene ya tendencias de miedo de temor de traumas con uno de los papás eso también va a ser muy determinante para ver si es que va a tener una tenencia exclusiva a uno de ambos padres el artículo 84 ¿no? nos dice que debemos tener en cuenta facultades de juez sobre la tenencia compartida ¿no? el hijo deberá pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores sí muy bien los progenitores tienen igualdad de derechos para tomar decisiones respecto a la educación crianza formación y protección del hijo sí la distancia entre los domicilios de los padres no restringe la tenencia compartida pero se considera al definir la forma ¿no? por eso les hablamos sobre la distancia el hijo tiene derecho a compartir con la familia extendida materna y paterna las vacaciones del hijo y progenitores ¿no? esto va a tener el tema también como encuentro pues ¿no? cuando son tú puedes pasar tus tres vacaciones con tu papá con tu mamá claro tus tres meses de vacaciones claro problema ¿no? ahí por ejemplo ese temita de siempre tiene que estar formalizado ¿no? siempre tiene que estar formalizado las fechas importantes en la vida del menor tiene que acudir el papá y la mamá ¿no? esto sí es muy importante es un jalón de orejas para los papás fechas importantes oiga señor usted que le gusta las fiestas particulares pero no la de sus hijos por favor reaccione mamá usted que dice no que mucho gasto aunque sea una tortita para que pase una fiesta con sus hijos sí los niños no valoran el tema económico ay que yo quiero una fiesta así súper grande y si no me enojo no ellos con tal de compartir con su mamá su papá soplar una velita cantar el happy birthday con sus amigos jugar escuchar la música es importantísimo para ellos va marcado sí mi papá recuerdo te acuerdas de mis cinco años que me regalaste mi polito que me gustaba de mí ¿no? importantísimo importantísimo señores ¿no? ¿qué más? la edad y la opinión del hijo pucha acá con este apartado de las fechas importantes de la vida del menor ¿cómo me ha marcado? les quiero contar una experiencia yo soy yo sé que acá hay hinchas vamos a poner estos temas deportivos hinchas de Alianza de la U yo soy hincha de Cristal en el año noventa y cuatro noventa y cinco noventa y seis noventa y siete el equipo de fútbol de Cristal bueno soy un poquito ahí antiguo estaba con un yuliño joven estaba el camello Soto estaba el chorriano Palacios tapaba el viejo Valerio uff en esos tiempos y yo he vivido y anteriormente en Trujillo en un distrito llamaba el porvenir mis papás profesores y me moría por una camiseta del cristal me moría por una camiseta del cristal mi papá era un profesor y en ese tiempo los profesores estaban muy mal pagados ¿no? muy mal pagados era su dinerito era muy fraccionado un pequeño desbalance económico hacía que esto les perjudique más adelante de repente en los pagos de arbitrios de repente en la comida o en el transporte qué sé yo pero mi papá me llevó al mercado porque justo era un 21 de junio mi cumpleaños hijo ¿qué quieres? ¿no? papá yo quiero un polo del cristal y preguntábamos los precios me acuerdo que él preguntaba pero yo no a grosso modo ¿no? y caro pues ¿no? para él caro y justo encontramos uno de esos que están en el suelo vendedores con bastantes polos deportivos ¿no? y había uno del cristal y mi papá me lo adquiere me lo compra me dice hijo tómate regalo ¿no? entonces me lo regala llego contento a mi barrio he puesto mi polo el cristal he jugado como no tienen idea he corrido tenía 10 años de edad esos 10 años han marcado mi vida altamente ¿no? han marcado mi vida altamente por eso le agradezco mucho a mi papá me regaló ese polito era muy sencillo el polo en sí hablando de material pero era muy grande el amor créanme que ese polito lo habré usado sin sacarme solo para lavarlo cuando estaba muy muy sucio ya casi dos meses tres meses así de lleno ¿no? y es por eso que les digo que es importantísimo importantísimo el tema de pasar nuestras fechas importantes con los menores ¿no? es importantísimo eso queda marcado y me ha quedado marcado y créanme que eso va a repercutir en mis hijos ¿no? siempre con ellos en caso de disponer la tenencia exclusiva ya tenemos las dos diferencias tenencia compartida ambos padres exclusiva netamente a uno dirigido el juez para aquel que no obtenga la tenencia del niño y niña adolescente debe señalar un régimen de visitas ¿no? de todas maneras un régimen de visitas la forma de tenencia compartida puede ser modificada en función de las necesidades del hijo ¿no? recuerdan que les comenté del señor que vivía en Cerro del Pasco y su hijo tenía problemas de asma y los bronquios se fue con la mamá por el tema de la necesidad de salud por más que el papá haya cumplido con temas económicos ¿no? por más que haya cumplido con temas económicos ¿qué más tenemos? eso es un poquito para conocer ya qué es lo que vamos a hacer nosotros como abogados tener en cuenta como les dije ¿cómo demostramos que hay un maltrato? ¿cómo demostramos de que ellos están hablando mal de los padres? ¿cómo lo demostramos? ¿no? mediante las actas de constatación como les dije pero no solo eso hay que demostrar también o hay que contar el acta de nacimiento del menor con la finalidad de acreditar la filiación ¿no? el acta de constatación policial realizada en el domicilio de la demandada o demandada con la finalidad de acreditar que el menor se queda encerrado en casa mientras el mamá no está o el papá no está ¿no? informe social realizado a domicilio de la demandada con la finalidad de acreditar que el menor tiene problemas de conducta ¿no? de repente es tímido temeroso vive en un cuarto oscuro donde realiza tiene miedo ¿no? está perdiendo su personalidad ya no habla ¿no? ¿qué más tenemos? el informe psicológico realizado al menor con la finalidad de acreditar que el menor está descuidado en este caso si nosotros queremos la variación y el informe de progresos académicos del menor es importante si es que el menor está cursando estudios ¿no? la institución educativa tiene que emitir un informe a solicitud para acreditar las deficiencias si es que hay en el nivel académico ¿no? ahí también nos dicen o muestran cuando los niños tienen problemas ya emocionales un poco reacios un poco de que insultan de que todo les da ira otros son muy introvertidos no hacen nada no hablan tartamudean y eso también es difícil ¿qué se requiere para que un juez otorgue la tenencia compartida? en primer punto siempre ver el interés del menor ¿no? ¿qué más? acá es cuando yo les dije a los papás recuerdan que no sea estrategia para pagar menos alimentos eso es lo que mayormente estamos viendo como locos pero si yo tengo la mitad de tiempo si ya hay una resolución anterior no vas a poder tener ese descuento no vas a poder porque estamos viendo que todo ese ingreso no es para la mamá que diga para el niño y el niño pues otra cosa es que cuando la mamá coordines y digas oye este jueves viernes, sábado no tengo no sé si de lo que te envío me puedes reenviar unos 50 soles o vamos a comprar algunos productos para cocinarle estos tres días al menor esa es otra cosa ¿no? ¿qué más tenemos? armonía y colaboración entre los padres antes, durante y después armonía y colaboración entre los padres es lo que le acabo de decir en estos momentos ¿no? que todo sea armonioso cercanía de viviendas y colegio ¿no? ¿no? horario de los padres e hijos y deseo y apego de los menores esos son mayormente los puntos que un juez va a determinar para que otorgue la tenencia ¿no? ¿cómo va a determinar la cercanía la armonía y colaboración entre los padres antes y durante y después con los informes ¿no? con los informes del psicólogo del asistente social de los colegios ¿no? que el papá sí lo va a recoger que la mamá también es todo un tema que nos va a mostrar netamente que en estos niños se está desarrollando muy bien ¿qué más tenemos? aquí tenemos un ejemplo un ejemplo en el tema acá del papá ¿no? que no quiere pagar los alimentos un papá o una mamá viene y dice no yo quiero la tenencia exclusiva de mí ¿ya? muy bien ¿el señor tiene algún proceso en la parte penal? no ¿se deposita mensual? sí ¿ya? ¿le llama al menor? sí muy bien ¿y por qué quiere la tenencia exclusiva? no, es que él ya tiene otra mujer pero si es un buen padre si cumple con los alimentos cumple en depositarte a tiempo no se le puede prohibir de la tenencia compartida el tema de que él ya tenga otra relación es un tema distinto ¿no? ¿en qué puede perjudicar a un menor si es que el papá es un buen padre? emocionalmente de repente sí yo quiero que esté con mi mamá sí de repente pero ¿es un tema perjudicial para su desarrollo en el tema por ejemplo alimenticio físico? no ¿no? no es imposible entonces para yo solicitar esta variación de tenencia hay que tener en cuenta los puntos ya señalados que es no dañar ni destruir la imagen del otro padre como parte principal no permitir de manera injustificada que los hijos puedan estar con cualquiera de los padres ¿no? y respetar sobre todo los acuerdos judiciales si no se respetan los acuerdos judiciales ya fuimos en este tema de la variación de la tenencia muy bien ¿qué más tenemos? bueno es así como hemos tocado estos cuatro artículos que han actualizado recientemente a favor de la tenencia ¿no? teniendo como parte principal la tenencia compartida y sobre todo no olvidar que todo esto tiene que ser en bien superior del niño ¿sí? bueno Juan Carlitos como te comenté era algo tan rápido pero muy importante de conocer de no cometer esos errores como padres porque si no podemos tener una variación de tenencia que incluso no nos va a poder gustar ¿no? así es muchísimas gracias más bien a ustedes amigos que nos están acompañando y a Juan Carlitos de Yurispe también y a todos los que hacen posible estas clases bien muchas gracias doctor por la magnífica sesión bastante útil ¿no? para esos temas que se ven en la cotidianidad y suelen hacernos mucho a las personas que estudiamos derecho o hemos terminado la carrera de derecho voy a proceder a realizar algunas preguntas rápidamente doctor a pasar con la ronda de preguntas ¿sí? a ver por aquí en el chat así mismo invitarle a las personas que están ahorita en el zoom a que si quieren realizar una pregunta directa al docente pueden levantar la manito le voy a hacer en este caso la palabra para que puedan realizar la pregunta y si no recuerden que también pueden realizar la pregunta directamente a la caja de chat por aquí una pregunta doctor en el chat el doctor Miguel Pachas le realiza una consulta dice doctor buenas noches quisiera una realizar una consulta con referencia a la tenencia dice ¿qué acciones tendrá que hacer la madre si en pleno proceso de tenencia el padre se lleva a su hijo al extranjero? uy interesante primer punto ¿no? ustedes saben que la normativa nos está respaldando mucho en este tema de cuando salimos con nuestros hijos al extranjero solo hay dos formas ¿no? con el permiso de ambos y por también un permiso judicial ¿no? que también ha sido un proceso pero acá miren ¿cómo cómo llevarlo? eso y lo peor es que acá nos ponen en jaque porque ustedes saben que entre papás no puede haber secuestro pues ¿no? no puede haber es un papá pero miren hablé sobre las cautelares que nosotros podemos pedir cuando estamos en un proceso ¿no? si ya pidió eh acá tengo si él si él ya sacó fuera del niño nosotros podemos pedir mediante vía judicial se respete ¿no? se respete el tema de la cautelar nosotros acá tenemos que pedir una cautelar donde el juez va a tener que resolver entre estas días calendario ¿no? acá está ellos este es un proceso que me ha pasado algo similar te comento eh la tenencia lo tenía la mamá ¿ya? la tenencia la tenía la mamá en la práctica como se dice ¿no? la mamá la ha tenido es más estudiaba dentro de un colegio en la ciudad ¿y qué es lo que pasa? el papá va y le dice bueno voy a sacarlo un ratito del cine porque a mi hijo le gusta ver esta película lo llevó y nunca más lo trajo ¿qué es lo que ha pasado? se ha hecho de manera este ya en la parte de la fiscalía ¿no? se hizo se interpuso pues este tema de activar una cautelar activar una cautelar y nos dieron a favor y él tiene que responder y lo han traído lo han buscado con la policía ¿no? y él ha tenido que traer al menor entonces tenemos que interponer claro claro que tenemos que interponer un proceso para que el niño esté con la mamá si es que la mamá lo tenía en la tenencia primaria para que el niño sea retornado al país y se encuentre con la mamá ¿no? se tiene que hacer este proceso mediante embajadas incluso para que el niño pueda retornar ¿ya? así que si se puede si se puede se puede traer el derecho nos respalda nos respalda ¿no? y pedir mediante una cautelar que el niño vuelva así es lo difícil acá es cómo lo ha sacado porque para salir al extranjero sí o sí tiene que tener el permiso de ambos ¿ya? muchas gracias por la respuesta doctor por aquí más más preguntas y también les están agradeciendo por la por la sesión del día por acá el doctor Wilson Farley gracias doctor por aquí el doctor Joan Sebastián Calderón me hizo una excelente clase doctor muy concisa dice por aquí el doctor Juan Jacobe señala hace una pregunta yo sé que la ha mencionado ya en la sesión pero le voy a trasladar la pregunta que hace el doctor Juan ¿cuáles son las últimas normas sobre tenencia? creo que se refiere sobre las modificaciones que han habido creo sí justo la ley 31.590 especifica en el tema de tenencia estos cuatro artículos recuérdalo 81 82 83 84 que nos está especificando lo primero que es cómo vamos a pedir qué más las facultades que va a tener el juez netamente habla sobre la tenencia compartida variación de la tenencia son cuatro elementos principales que la norma se ha actualizado muchas gracias doctor por aquí otra pregunta dice doctor Rodolfo Rivera comenta doctor buenas noches entonces ¿no sería posible la tenencia con padres distantes digamos uno en Lima otro en Huánuco esa es la pregunta del doctor no sí sí se puede sí se puede tener la tenencia si físicamente no nos encontramos como les dije el juez va a disponer momentáneamente hasta que lleguen a una resolución o un acuerdo tener la tenencia del niño mediante sea por estos medios virtuales o también en el tema de las vacaciones que les comenté ¿no? que sean más favorables al niño por ejemplo si yo vivo en Huánuco y mi señora vive pues en Tacna un ejemplo y mi niño está en el jardín en Huánuco o está estudiando en Huánuco obvio que le va a tener que quedarse donde el niño está estudiando ¿no? porque ahí estamos viendo que hay un favorecimiento para él un desarrollo para él pero eso no implica de que yo ya lo voy a dejar de ver no la mamá en este caso está en la obligación de sí o sí aceptar por medios de acuerdos o por medios judiciales una resolución donde tú puedas tener esta interacción virtual o también tenerlo en las vacaciones al menor junto a ti pero sí o sí tiene que haber esta interacción ¿no? paternal ya sea virtual como les digo de repente nos va a tomar una o dos horas estar conversando ante el ordenador incluso mediante el ordenador nosotros podemos como les dije hacer muchas cosas comer jugar ¿no? jugar hay tantos juegos virtuales donde pueden jugar ambos y si son pequeñitos mayormente los pequeñitos lo que les gusta es cuentos escuchar canciones mira papá te enseño mi dibujo está dibujando ahí papá mira pum y te muestra su dibujo ¿no? todo eso ya se está estableciendo mediante la virtualidad así que sí se puede tener la tenencia si estamos distantes claro ¿no? yo de lunes a miércoles es mío virtualmente acá lo tengo sí se puede sin prohibición claro de la mamá ojo recuerden mamitas recuerden tengan mucho cuidado en su accionar que eso puede conllevar a una variación de tenencia y ya no va a ser compartida va a ser exclusiva recuerden bien doctor muchas gracias por aquí la otra Jennifer Brunella Ortiz Flores comenta doctor buenas noches disculpe los abuelos pueden pedir la tenencia de sus nietos ya que la madre es alcohólica y el padre está ausente claro muy buena pregunta sí las abuelitas sí ¿qué es lo que pasa? había nombrado recuerdan sobre el desarrollo que a veces había en la familia de los papás ¿no? porque tenemos abuelos maternos y abuelas maternas pero ¿a quién le corresponde? ¿a quién le corresponde en este caso? acá tenemos y analicemos este punto la mamá tiene un vicio ¿sí? y el papá está ausente ¿el vicio se puede cambiar? claro el vicio se puede mediante como les comenté acá de la patrocinada que habíamos tenido ella ha llevado a un lugar acá que se llama Takewasi en Tarapoto que es un lugar de rehabilitación ella se había rehabilitado en el tiempo que demore para que la mamá se pueda rehabilitar lo puede tener la abuelita claro la abuelita de la mamá en este caso porque la mamá es la que la tenía en primera instancia ¿no? ¿qué más? y el padre ausente ¿qué muestra la ausencia? la no voluntad ¿qué más muestra la ausencia? la no ganas ¿no? el desinterés entonces yo como abuelita puedo pedir tener la tenencia de mi nieto claro ¿qué va a evaluar el juez? los tres elementos principales que les nombré primero tener una estabilidad económica ¿no? para que pueda educar al menor tener un lugar casa donde el niño pueda habitar y tres un ambiente de un sano desarrollo y sobre todo armonioso ¿se puede? sí se puede mostrando esos elementos sí muchas gracias doctor por aquí la doctora Sheila Yaxahuacho Rondoy la felicita excelencia ponencia excelente ponencia felicidades doctor por aquí el doctor Nicolás realiza otra pregunta buenas noches doctor excelente ponencia mi pregunta es ¿se puede otorgar la tenencia a uno de los progenitores a través de una conciliación extrajudicial y este puede sacar al extranjero sin autorización del otro imagino que al menor ¿no? gracias por su respuesta claro la tenencia ahí como indica ¿una tenencia exclusiva o compartida? no lo entendí en conciliación no señala en la pregunta Erio ya a ver ¿se puede dar la tenencia por conciliación? sí es una forma de formalizar ¿no? recuerden que les dije es una forma de formalizar y qué bonito acá también recordarles ¿no? como les dije hace un tiempo atrás los conciliadores tenían miedo a dar tenencias compartidas ¿no? porque ellos decían la norma respalda mucho a la mujer muy bien no se metían mucho con las tenencias compartidas porque tenían que tener muchos elementos ¿no? lo que ahora pide el juez por ejemplo ¿no? ¿qué es lo que pide el juez? les dije el informe psicológico el informe social ¿no? el informe del colegio todo eso tenía que ver antes los conciliadores ahora los conciliadores tienen el respaldo con esta nueva norma que la tenencia es compartida si se puede y recuerden que todo lo el tema conciliatorio tiene peso de cosas juzgadas claro que sí claro que sí entonces ¿puedo dar por tenencia? sí ahora lo puedo sacar al extranjero por eso ahí quería ver un poco más si es una tenencia exclusiva pues obvio que sí ¿no? porque exclusivamente me lo está dando porque yo he incumplido algunas cosas ¿no? incumplido y me dan netamente exclusivo cuando la otra parte no favorece mucho al desarrollo del niño un ejemplo el padre acaba de ser ¿no? sancionado en este caso tiene el delito por homicidio ¿no? doloso encima este tiene toda la en la parte penal ya está internado sentenciado 10 años ¿yo como mamá puedo sacar al extranjero? claro tengo una resolución judicial que me respalda ¿no? ¿qué más? el papá ha violentado al menor le quitan la tenencia compartida y es exclusiva ¿puedo sacarlo al extranjero? sí porque tengo la tenencia exclusiva entonces con tenencia exclusiva en este caso sí sí se puede muchas gracias doctor por aquí otro doctor comenta buenas noches doctor gracias por su excelente ponencia dice una consulta el padre no quiere pasar alimentos de manera voluntaria la madre aún no demanda por alimentos porque le amenaza que le va a quitar al niño ¿podrá este mal padre solicitar tenencia compartida? uy interesante a ver el papá no da alimentos ¿verdad? ¿verdad? ahora el papá quiere solicitar la tenencia compartida sí la tenencia compartida y encima lo amenaza ¿no? encima la amenaza que la va a quitar puede pedir la tenencia compartida la tenencia en este caso ya vemos tenemos que demostrar desde el desde la parte inicial que es la separación de hecho ¿no? en este caso ellos se han separado la mamá tiene la tenencia no hay la demanda por alimentos y él quiere pedir la tenencia compartida en este caso la mamá en primer lugar tiene que estar tranquila porque ella tiene la tenencia primaria en segundo lugar el tema de tenencia se da siempre y cuando ¿no? ambos padres a ambos padres ¿no? no puedan llegar a un acuerdo no es un tema de yo me guiño si la mamá no está de acuerdo tiene que demostrar ¿por qué no estás de acuerdo? porque él no cumple con los alimentos entonces este padre mediante esa premisa va a poder formular una demanda de tenencia lo va a poder hacer pero es difícil de que gane en esta parte yo quiero que entiendan la parte jurídica muchos le tienen miedo desde que llegan las notificaciones y tenemos que entender cuando resuelven infundado cuando resuelven improcedente o cuando resuelven inadmisible tienen que tener en cuenta todos esos esos términos y dejar de tener miedo puede hacer este el proceso de tenencia compartida si va a ser a su favor no primero tienen que llegar a un acuerdo con el tema de alimentos porque ¿qué es lo que estamos viendo acá? primar el interés superior del niño ¿ya? entonces ¿se puede hacer? se puede hacer pero primero va a tener que llevar su orden ¿el juez qué es lo que va a decir? ¿tú por qué quieres la tenencia? no es que yo lo quiero guiar yo estoy económicamente bien y sí ¿por qué no cumples con los alimentos? la demanda de alimentos ¿qué pasó? ¿no? primero ordenémonos y eso es lo que va a decir el juez así que ¿puede pedir? si puede pedir ¿va a ganar? ahora tiene que hacer la demanda por alimentos si tiene miedo no puede tener miedo no le va a poder quitar así no es como les digo los niños no son objetos ni trofeos de guerra los niños siempre están respaldados por la normativa recuerden eso tienen todo el derecho tienen todo el derecho y todo el respaldo normativo los niños por eso existe netamente su código del niño y del adolescente ¿no? así que sin miedo por favor recomendarle que haga de una vez ya la demanda por alimentos luego lo que sí puede hacer es solicitar un régimen de visitas ¿no? el papá eso sí puede hacer su régimen de visitas y ya luego ver el tema de la tenencia si es que quién lo va a tener ¿no? muchas gracias doctor por aquí el doctor Rodolfo Rivera la doctora María Castromonte lo felicitan por la excelente ponencia gracias por aquí el doctor Miguel Pachas comenta doctor gracias por su ponencia y respuesta permítame la consulta dice María solicita la demanda de reconocimiento de tenencia el juez no le da la razón ¿puede el juez pronunciarse otorgándole régimen de visitas es decir pronunciarse más allá de lo solicitado? claro miren en tema de familia este tenemos mucho que el juez puede tener muchas consideraciones personales en temas de familia y en temas civiles es totalmente distinto al tema penal ¿no? ¿puede manifestarse un juez en un tema de tenencia cuadrando un régimen de visitas? en familia se puede en familia se puede ¿no? ahora de que las partes estén acorde ya verán se apelan o no ¿no? pero puede el juez en familia cruzar un poco más el tema si si se puede ¿no? si si ha visto y si ha pasado super muchas gracias por aquí otra pregunta menciona dice Ana demanda reconocimiento de tenencia a Pedro sabiendo que este proceso es largo ¿qué medida cautelar puede solicitar la madre para que teniendo ella la tenencia de hecho este no cambie no varíe es decir siga teniendo al niño claro como le dije ella puede pedir la tenencia personalísima para que como ella como primaria como primaria el niño siga ahí ¿no? mientras acá dice va reconociendo ¿no? va reconociendo la tenencia a Pedro sabiendo que este proceso es largo ¿no? la medida cautelar puede solicitar la madre para que teniendo ella tenencia de hecho miren en la cautelar es lo bonito como les indiqué la cautelar tiene el juez un plazo de cuántos 30 días para pronunciarse ¿no? solo 30 días calendario para pronunciarse ¿cuánto demoran las cautelares? mayormente las cautelares se la responden casi casi so facto ¿no? casi rápido este ella puede intervenir con una cautelar personalísima para ella ¿no? en el tema de la tenencia demostrando los elementos ¿no? que ella lo ha tenido mediante actas e informes en el tema del colegio todo puede pedir ¿no? ¿qué es lo que van a pedir de garantía? es que si es que ella está de repente informando mal no ha demostrado bien como ella ha tenido el primario en la tenencia ahí si le pueden quitar incluso pedir hasta la tenencia exclusiva al papá ¿no? así que tiene que también tener mucha delicadeza para pedir este tema de las cautelares sí pero sí sí puede pedir su cautelar una cautelar personalísima y le sale y le sale a ella en el plazo de 30 días perfecto doctor por acá realizan otras preguntas también se las voy a transferir a usted ¿cómo puedo probar la alienación parental en un proceso de tenencia? ah Macán justo es como les había comentado ese casito de este artista este que él mediante los medios virtuales y los medios electrónicos en este caso la grabación del celular mediante una grabación mediante una conversación mediante una videollamada mediante chats mediante escritos porque acá estamos viendo no solo de los niñitos ¿no? sino estamos viendo también incluso de adolescentes ustedes han visto que en el whatsapp ¿no? este hijo tu papá es un tal por cual es un mujeriego que esto que no te quiere tu papá prefiere a los otros hijos mira si nosotros buscamos este ese esa esas imágenes y las legalizamos podemos presentarlo como una evidencia aparte de esto va acompañado por el informe que solicita el juez ¿no? el informe psicológico que tiene el menor y ahí indica ¿no? hay varios informes donde uno lee y dice pues este si tendencia al odio a su papá ¿no? ocasionado por declaraciones de la mamá el mismo psicólogo se da cuenta cuando la mamá este hace estos comentarios o el papá ¿no? muchas veces el papá ¿no? tu mamá es una otra por cual mira para en fiestas toma que se droga incluso a veces dicen con tal de darle miedo al menor ¿no? entonces hay que tener este mucho cuidado con esta alienación parental si se puede demostrar hacemos como les digo mucho cuidado con estas pruebas tienen que estar totalmente fedateadas lo pueden hacer mediante notario ¿no? en este caso ellos hacen sus actas de constataciones policiales también cuando vemos el abandono del niño ¿no? tu papá te abandona y los tiene mal los policías también son autoridades que nos pueden ayudar mediante sus actas ¿no? y eso nos va a ayudar a a tener pues esta parte principal en la tenencia ¿no? de decir sabes que yo quiero la tenencia exclusiva por esta alineación parental sí muchas gracias doctor por acá remiso otra pregunta si no está fijada la tenencia y uno de los padres se lleva al menor ¿existe del delito de sustracción al menor? ¿perdón? si no está fijada la tenencia y uno de los padres se lleva al menor ¿cabría la posibilidad de hablar de delito de sustracción de menor? sí 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 ese es el delito que se como les dije lo que pasa es que no hay secuestro entre padres ¿no? no hay no hay secuestro pero este cuando ya vemos en el proceso como les comenté de mi patrocinada ella tenía al menor el papá lleva supuestamente a comer un helado y lo lleva incluso fuera de la ciudad ¿no? en otra ciudad y es ahí donde se le presenta este nuevo proceso por sustracción al menor la fiscalía interviene la policía va a hacer constataciones buscan al menor y ahí también aplican el tema de la cautelar al toque donde inmediatamente él va a tener que devolver al niño ¿no? para que pueda seguir en este proceso de tenencia pero bajo la custodia de la madre ¿no? muchas gracias por acá me traje otra pregunta ¿en qué caso es factible solicitar la variación de tenencia antes de los seis meses de expedida la tenencia? ¿en qué casos es? ¿en qué casos es factible solicitar la variación de tenencia antes de los seis meses de expedida la sentencia que señala la tenencia a uno de los padres? antes de los seis meses ¿verdad? esa es la pregunta una vez emitida así es sí así es la norma es clara nos dice que podemos variar mediante un acuerdo conciliatorio sí sí se puede ¿no? porque o también una resolución judicial es bueno más largo ¿no? pero sí sí se puede variar dentro del proceso de los seis meses es posible sí es muy posible muchas gracias doctor por acá me comentan ¿puedo decidir libremente dónde vivir con mis hijos si tengo la tenencia legal de mi hijo? claro si tienes la tenencia exclusiva sí mediante los mediante siempre y cuando el papá pues haya estado dentro de los márgenes que señala la ley para quitarle la exclusividad ¿no? ahora si todo recuerden todo lo que es favorable al niño sí le va bien si ella dice ¿no? yo quiero escoger vivir en Trujillo no voy a Trujillo a vivir y el papá es de Iquitos pero el papá ha perdido pues la la tenencia compartida yo exclusivamente el ser exclusivo es tener un reconocimiento adicional ¿no? es como si tú te lo mereces ¿no? toma esa es la exclusividad entonces yo siendo teniendo una resolución exclusiva ¿puedo escoger? claro claro que sí siempre y cuando sea favorable al niño ¿qué es lo que va a pasar acá? no pero ya no tengo la exclusividad pero el papá es de Iquitos ¿y cómo hago para contactarme con él? ¿cómo hago para que el niño no pierda esta imagen paternal? tiene las visitas abiertas tiene la conexión virtual y estos medios se dan ya judicialmente también incluso ¿no? a veces como le digo este es más que todo un problema de los papás ¿puede visitarlo? puede visitar ¿puede verlo virtualmente? puede ¿qué es lo que se está cambiando acá? simplemente tenerlo físicamente gracias otro por aquí me me pasamos otra pregunta ¿ante qué juez debo interponer la demanda de tenencia y ¿debo pagar aranceles judiciales al momento de demandar la tenencia? ante juez de familia ¿no? en los temas de los jueces de familia este ¿tasa judicial es solo cuando hay pruebas ¿no? y cuando tú eres en este caso el demandado ¿no? el demandado sí pues en temas de familia el demandado de todas maneras va a tener que pagar sus tasas judiciales gracias doctor por aquí consultan ¿qué pasa si uno de los padres incumple con el régimen de visitas? ay qué bacán los regímenes de visita son mayormente los que van a conllevar ¿no? a evitar este tipo de problemas con las tenencias exclusivas o compartidas ¿cuándo se da este tema del régimen de visitas? cuando mayormente no hay ningún acuerdo ¿no? no hay ningún acuerdo en los temas de horarios el régimen de visitas se puede establecer cuando se paga el tema de alimentos claro lo que pasa es que aquí en el régimen de visitas nosotros estamos especificando sí o sí el que no se le va a prohibir no ver al bebé no ver no tenerlo ¿no? pero sí vas a tener un derecho de por horas de tenerlo ¿no? de días de tenerlo es muy distinto al tema de la tenencia porque en la tenencia tú te lo llevas el niño está contigo esos días en tu casa en tu hogar ¿no? en cambio el régimen de visitas es más más cerradito más estricto ¿no? entonces es importante este tema de del régimen de visitas cuando no hay acuerdos establecerlos establecerlos mediante un proceso ¿sí? así que yo les recomendaría por favor establecerlos en un proceso si no créanme que siempre van a tener inconvenientes muchos problemas y si no pueden hacer de repente en un proceso lo ven muy largo háganlo mediante conciliación recuerden que tiene la conciliación peso de cosas juzgadas háganlo mediante eso por aquí doctor una última pregunta comentan ¿es obligatorio realizar una conciliación extrajudicial previa a la demanda de tenencia? sí 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 en los temas de las demandas recuerden que sí se puede hacer sí se puede hacer una conciliación anterior o también puede hacerse de manera directa recuerden ¿qué pasaría? por eso les digo no es necesario como les digo hacer una conciliación se podría hacer sí pero no es necesario pero ¿qué pasaría? y acá es para que ustedes puedan sacar sus propias deducciones ¿qué pasaría si por ejemplo yo estoy rankeado como uno de los grandes delincuentes ¿no? incluso tengo requisitoria ¿no? y mi mujer que tiene mi hijo este dice vamos a conciliar no no quiero no quiero ir eso impediría ¿verdad? impediría llegar a un acuerdo conciliatorio por el cumplimiento de asistencia y lo pone eso el conciliador ahí ¿no? en asistencia y si el que pone eso ya no se podría proceder no es necesario como les digo se puede hacer se puede hacer pero ¿es necesario? no no es necesario igual que el de alimentos no es necesario lo puede hacer directo ¿no? pero ¿qué pasa por ejemplo en los otros temas de obligación de dar suma de dinero por ejemplo ahí sí si es necesario sí o sí pasar por el conciliador como parte primaria ¿no? en esos temas sí pero en temas de familia no es necesario bien doctor muchas gracias de parte de la familia de Juris punto P queremos agradecerle por la sesión del día de hoy doctor así mismo agradecer a todas las personas que están presentes doctor le tomo la palabra a lo que usted señalaba en el inicio de lo esperamos aquí de manera presencial doctor esperamos poder coordinar una fecha para que pueda aprovechando que tal vez esté por aquí en Lima poder hacer una sesión de manera presencial doctor agradecerle nuevamente y así mismo recomendarle a las personas que están presentes en la sesión de Zoom del día de hoy que pueden también adquirir esta certificación ¿sí? de esta sesión magistral del día de hoy sobre tenencia de menores conceptos medios probatorios y última actualización que tiene una por un concepto de 10 horas académicas está certificado por el ilustre colegio de cañete y por Juris punto P simplemente pueden escribirnos a nuestras redes o al siguiente número de Whatsapp al 900 977 645 repito 900 977 645 doctor muchas gracias lo voy a pedir por favor me permita para tomar una foto ahorita allí y poder subir las redes a ver por favor un momento a ver aquí ya creo que está sí muy bueno pero muchas gracias doctor nuevamente muchas gracias por ahí le siguen doctor agradeciendo por la ponencia y sí le vamos a dar una fecha próxima de cuando el doctor va a dar otra ponencia sobre estos temas sí doctor muchas gracias por el tiempo y buenas noches quisiera de repente dar algún mensaje final para los las personas que han estado conectadas sí muchas gracias Juan Carlitos gracias a Juris P de verdad yo me siento muy emocionado es una de las plataformas más grandes en el Perú hay que reconocerlo es una de las plataformas más grandes donde nosotros acudimos vemos muchos los temas de derecho que nos ayudan en este como le dije al principio en este mar inmenso del derecho que tenemos que navegar muy contento con Juris P Juan Carlitos es mi promesa visitarlos me gusta hablar mucho del tema de familia pertenezco al estudio jurídico ahora y créanme este estudio jurídico tiene mucho empatía social nosotros incluso llevamos temas de alimentos no digo abiertamente gratuitos porque vemos la necesidad aquí en la región de San Martín y queremos contagiar este mismo este mismo cariño no solo por el tema que nosotros tratemos de hacer que la publicidad no sino para que las familias de verdad se sientan protegidas no se sientan protegidas se sientan respaldadas entonces miren este campo que jurídico nos está dando conocer cada día más tanto como estudiantes como siendo abogados o como siendo personas del común como conocemos nuestros derechos de verdad felicitar a ustedes jurídico por todo lo que están haciendo este magnífico trabajo créanme que yo soy uno de sus seguidores reconozco mucho cuánto se han podido ampliar y cuánto los alumnos al toque incluso los practicantes chicos conocen esto sí jurispé en una ya están ahí de la plataforma más grande muchas gracias muchas gracias muchas gracias lo veo pronto por lima gracias gracias gracias